hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres vale este es el horóscopo semanal aquí con tu amigo richard ya sabes que si te gusta esta lectura por favor compartan suscríbanse comenten de anulay y también recuerda que muchas veces pues la lectura va a resonar para algunos para otras personas no toma lo que es tuyo y el resto déjalo al universo déjalo a dios que ellos ya se encargarán de encontrar el día preciso para hacerte llegar el mensaje o el consejo que tú estás esperando vale y esta vez es la lectura para ellos y ellas del signo de géminis que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen y nos entreguen el mensaje correcto el consejo que nos quieran dar vale para nuestros amigos y amigas del signo de géminis géminis que dios y el universo nos guíen géminis que nos quieren decir para géminis géminis conflictos géminis tienes conflictos en la parte sentimental estás pensando mucho de repente has tenido yo que sé una riña una discusión algo vale amigo de géminis dudas las cartas nos dicen todo pasará vale va a pasar todo no te preocupes que después de la tormenta pues llega la paz vale vamos a seguir tirando aunque de repente este este tipo de problema que tú tienes vale pienses o tú o tú piensas que no como que no como no como que no compagina vale como que no compagina las cosas la carta no dice tranquilo tranquilo que todo se va a solucionar que va a haber un cambio va a haber un renacer vale que tienes todas las armas tienes todos los elementos para resolver ese tipo de problema vale si tienes como ahora mismo se está centrando la carta en la parte sentimental vale es lo que lo que en la energía que me está entregando nos ha dicho que tienes conflictos conflictos sentimentales conflictos sentimentales te estás comiendo mucho la cabeza pero las cartas nos dicen se va a resolver tranquilo llega una comunicación vale llega una comunicación que te va a te va a hacer dar pasos pasos positivos vale a pesar de que de repente sigas colgado pensando como muy muy arraigado a ese tema como diciendo pues no no se va a solucionar porque quizás porque un ejemplo vamos a poner el que dirán o porque va a bajar mi como que a veces en la relación uno no como que no hay personas que no quieren ceder vale hay personas que dicen esto es negro y negro y negro pues no muchas veces hay que ceder un poquillo si queremos claro salvar la relación si queremos a esa persona vale hay que ceder un poquillo pero bueno también hay que ser claro que cada mundo cada relación tiene sus historias vale si tú piensas que no que no quieres avanzar que esto no va más por tus motivos x que tengas pues tú tienes la decisión vale pero si de repente el problema es por cosas menores pues para que alargarlo no para que hacer un boom de esto para que ahogarse en un vaso de agua si tienes la solución es lo que nos dicen las cartas vale una comunicación del del pasado vale que viene una comunicación del pasado o una comunicación que estás esperando de alguien vale que te va a hacer a dar un cambio vale esto puede ser que a lo mejor quieras cambiarte de casa vale o que quieras cambiarte de trabajo que también es otra opción vale vas a dar vas a avanzar vas a avanzar es lo que nos dice la carta vale que es el horóscopo semanal y es lo que yo digo pues si tienen problemas y tienen riñas en la parte sentimental y pueden solucionarlos pues porque no porque no solucionarlo porque buscar una parte objetiva para poder llegar a esa situación en poder poner fin y decir pues mira vamos a tirar para adelante vale espero que le haya gustado esta lectura ya saben que para todo hay solución vale que viene un cambio a lo mejor vas a querer cambiar de casa o de trabajo te va a venir una llamada vale espero que también si esta lectura ha resonado contigo si tienes un problema sentimental recuerda que en tus manos está solucionarlo vale en tus manos ya sea para bien o para mal si quieres dar un fin sabes por qué lo haces pero si tú ves que es por hablando claro por tonterías por cosas menores y puedes solucionar ese problema pues hazlo también ya no 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 destruyamos todo un proceso por cosas menores vale y también quería mostrar estas cartas son unas cartas muy especiales vale de venir estudiando días anteriores son de los arcángeles y nos entregan mensajes mensajes de acuerdo a la tirada vale y vamos a pedir esta vez a los arcángeles y claro también a dios y el universo que nos guíen al mensaje que quieran entregar para el signo de géminis géminis vamos a ver que los arcángeles nos entreguen el mensaje adecuado para ustedes vale esa respuesta que están esperando ese consejo que están esperando para géminis que los arcángeles nos ayuden los arcángeles nos ayuden y que dios y el universo también qué mensaje nos quieren entregar mira voy a sacar esta carta porque ya vi que se saltó y vamos a hacer caso a la intuición vale dice paciencia paciencia el arcángel Jofiel es el arcángel de la belleza tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos sin embargo necesitan tus cuidados y tu paciencia vale en lo que decíamos ten paciencia vale si estás pasando una mala racha si no sabes qué hacer si piensas que esto pues ya llegó a su fin no no muchas veces tomamos decisiones en cabeza caliente y no hay que hacer así hay que tener paciencia vale hay que tener paciencia para que tus sueños florezcan porque puede ser la persona de tu vida el amor de tu vida pero siempre en una relación vamos a tener altos y bajos no puede ser perfecto porque entonces no no sería factible o sea no 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 va con el universo si fuera perfección absoluta pues no estuviéramos en la tierra estuviéramos en otra dimensión vale es lo que nos dice la carta aquí paciencia te vienen cambios te vienen cambios que a lo mejor puede ser que te mudes o encuentres otro trabajo pues todo eso como dicen aquí el consejo sin embargo sin embargo necesitan tus cuidados y tus paciencias vale tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlo todo hazlo con fe piensa que todo va a ir muy bien tus cambios ya sea de trabajo de hogar todo hazlo con fe que te va a ir de maravilla van a florecer quizás ni te deas cuenta de la magnitud que viene más adelante vale espero que te haya gustado esta lectura ya sabes por favor comparte suscríbete comenta y pues si no ha resonado contigo esta lectura no te preocupes que en la próxima tirada seguro que llegará ten fe ten mucha fe un fuerte abrazo muchas bendiciones y hasta la vista